¡Ay, adorados! Les traigo un súper chismesirri, horriblirri y es que ¿qué creen? Que Magelly Alonso, a través de una entrevista y las redes sociales, confesó que había sido golpeada mientras estuvo embarazada. Tengo la información completa, así es que no se vayan. ¡Pues sí, adoradores! ¡Ay, no! Hay veces que uno se entera de cosas que nunca hubiera uno querido enterarse y es que esta historia es realmente muy triste de mi Magelly Alonso, precioso, para que entre en el contexto, Magelly Alonso es la ex de Lupillo Rivera, pero no adorados. Yo también lo pensé, perdóname Lupillo, soy una basura, lo sé, castígame con tu desprecio hermoso. No, no fue con Lupillo Rivera, pero sí nos contó y es que ella tiene un plan así como que más o menos macabro, se los cuento más adelante, pues cuenta ella que pues se había casado, chiquilla, inocente, pues como todas nosotras que caemos en sus mentiras. Pues ella cayó a Doradirris y dice que estaba embarazada y que el hombre pues era de esos viejos, de esos viejos malvados, golpeadores, hasta vicioso le ha de haber salido uno. Ha de haber tenido todos los defectos del mundo a Doradirris y es que nos contó, vea, bueno, nos contó a todo el mundo, a Doradirris, aunque sí somos muy amigos, pero no nos hemos visto a Doradirris, pues platicó que una vez, pues el viejo ha de haber llegado bien marihuana y no sepa Dios cómo llegaría, pues le pegó y que creen a Doradirris, fue tan fuerte la golpista que perdió al niño, no, sí, a Dorados, tal cual la escuchan. Como esas, dice Magelly, tengo muchas, muchas historias que contar y he estado como que acariciando la idea de hacer una tipo biografía, escribir un libro, porque seamos honestos, mi Magelly adorada, ella realmente puede ser una muestra y ejemplo para muchas mujeres, mis vidas preciosas. Ahorita mismo es influencer, es empresaria, está empoderada, este, ella puede hablar claramente de lo que es caer al suelo y levantarse como una ninfa a Doradirris. Entonces dice, ay, pues fíjate que no sería mala idea sacar un tipo Memorias, un libro así muy rikikuki, este, y ese sería otro acierto y otro éxito a Magelly, pero pues ustedes acaban de escucharlo cuánto le costó. Ahora sí que sudor y lágrimas, mis vidas preciosas. Ante esta información, pues bueno, Lupillo no se, no se, no ha hecho ningún comentario. Fíjate que este envío es maravilloso, porque pues ellos dos como que saben cómo, cómo tratarse ya después de no estar juntos, porque se llevan súper bien y Lupillo no se mete nunca con ella, ella nunca con él, más que cuando llega siempre, siempre, no falta ya ver la, la intrínguli, la venenosa, cae por montones, cuídense mucho de esas Adoradirris, así es que hay que estar muy atentos a que mi Magelly, pues bueno, si lo saca para aventarnos, es el libro que va a estar espectacular, en caso de que lo haga, ay, hazlo mi Mage preciosa. Pues mira, para tener algo, una que hacer, leer tu libro sería maravilloso. Brillo, mocada, oficial, para que me sigan adorados. Yo aquí los estoy esperando con los brazos abiertos, mis vidas preciosas. Comenten, adorados, no tengan miedo. Si son crueles, los soportaré.